La cifra de muertos por el fuerte sismo que sacudió Ecuador el sábado se elevó a 350, informó el lunes el gobierno. Según el ministro coordinador de Seguridad César Navas, la cantidad de heridos también aumentó, aunque no precisó a cuántos. El anterior balance era de 2.068 lesionados. El terremoto de 7.8 grados que golpeó la costa del país dejó una estela de destrozos. En medio de las réplicas, los sobrevivientes todavía están impactados. Pude observar todo lo que pasaba hacia acá, porque allá se ve toda la ciudad. Y entonces fue algo terrible. Los árboles se alzaban como si fuese una ola en el mar. Se alzaban y caían, se alzaban y volvían a caer. Es una especie de psicosis colectiva. Todos quedamos traumatizados. Desde la capital ecuatoriana y otras ciudades del país han salido camiones cargados de ropa, útiles de aseo, medicinas y alimentos para las víctimas. Varios países de la región, además de Suiza y España, enviaron a su vez expertos y rescatistas. Se trata del terremoto más fuerte en Ecuador desde 1979. Gracias. 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 Gracias.